lleno de agua entonces le pongo varias opciones y ustedes tienen que enviar los cálculos que hicieron en la portal en otra o sea voy a abrir una actividad no diga evidencia de la un espacio adicional para la evidencia el examen y una como tarea incluye las evidencias de las operaciones estamos bien así no sé cómo lo hacen en matemáticas ustedes igual ingeniero igual ingeniero no nos dejan espacio así de multicelección sino que solo subimos nuestras fotos de las hojas entonces está bien suben sus fotos en documento pdf y no sé por qué esta portal no abre los documentos que no sean pdf si vienen documentos hasta sin procesador de la palabra uno lo abre y empieza a dar vuelta vuelta nunca lo abre después da un mensaje formato no reconocido si se dieron cuenta para la tarea que van a entregarse semana les puse que tienen que subir en pdf entonces me lo si lo hacen en fotografía todo ese documento lo transforman en pdf estamos claro ahí por favor sí ingeniero ingeniero la tarea también se puede trabajar así en bordo verdad o a mano en bordo a mano pero como se lo toma foto entonces antes de enviarlo lo convierte a documento pdf ahora necesito que tengan una hoja de papel regla y crayones todos ya tienen la hojita por favor tiene que ser blanca ingeniero tiene que ser blanca sí para que les quede bonito si tienen no tienen hojas de papel hojas de cuaderno en forma de cuadrícula pueden usar esa hoja o bien una hoja de papel en blanco iniciamos por favor para que necesito que ya tienen la hoja la hoja la regla dejen dejen un centímetro a los lados hagan hagan un formato de un centímetro centímetro a los lados entonces de ahí trazan una línea vertical póngale de unos diez centímetros la hoja ya todos trazan su línea vertical por favor a un ingeniero entonces las hojas tienen que ir marginadas no 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 solo deje unos tres centímetros de la orilla atrás de la primera línea de diez centímetros de alto y diez centímetros de largo con crayones o con crayones o con lapicero la cosa que les quede bonito que lo pinten de colores conforme les voy a imitar ya todos hicieron este cuadrante por favor en el eje y que es la vertical colocan porcentaje de humedad en base a peso estamos bien en el eje y hasta abajo deje unos dos un centímetro dos centímetros del del hacia abajo de la línea horizontal le ponen tensión en kilopascal ya todos colocaron eso por favor ahora marquemos un punto al inicio todos marcaron ese punto como tienen diez centímetros póngale aquí a dos centímetros hacen otro a dos centímetros si del del centro del de donde colocaron la primera ahí estamos pues dejan unos cuatro cinco centímetros más ingeniero podría repetir que se me trabó la pantalla ya tienes el eje vertical y el eje horizontal donde se junta marca un puntito de ese punto al otro punto deje dos centímetros marca otro puntito de ese otro punto para allá deje unos cuatro cinco centímetros y abajo colocamos cero treinta y tres y mil quinientos ya sabemos que las dimensionales estas son kilopascal todo vamos bien ahí por favor sí ahora hagamos un cuadro un cuadro ponemos porcentaje de humedad y ponemos dos kilopascal porcentaje porcentaje de humedad porcentaje 60% el esfuerzo que hace la planta para extraerlo va a ser igual a cero o sea que el suelo está saturado pues le ponemos un veinticinco por ciento el esfuerzo que se tiene que hacer para extraer humedad son treinta y tres kilopascal pongámosle un diez el esfuerzo que tiene que hacer la planta va a ser de mil quinientos kilopascal estos son los tres puntos verdes los kilopascal ahora aploteamos la humedad como dejaron diez centímetros póngale cero diez acá centímetro diez al siguiente centímetro veinte hasta llegar a cien coloquen eso de escala en la humedad de peso si donde dice porcentaje en base a peso para colocar estos valores en matemáticas a ustedes le hicieron primero colocan la x pues colocan la y pero yo lo puse al revés ya todos colocaron la escala de cero a cien en el eje vertical por favor ahora busquen donde está el 60 ya marcan ese otro punto ahora busquen donde está 25 pongamos que les queda aquí ahí estamos ahora busquen donde quede el 10 ya ahora ploteamos donde está 25 trazan una línea horizontal y lo coincide con capacidad de campo donde está el 10 hacen lo mismo porque esas cosas lo hicieron en el básico ustedes no ahora juntemos esos puntos pero los trazamos con una línea curva no como recta le damos cierta curvatura a mí no me va a salir bien pero juntamos ese punto juntamos ese otro y esto lo prolongamos de manera que algún día llega a tocar el cero ya todos tenemos esa gráfica por favor si ingeniero ahorita estamos esto que nombre le ponemos a la gráfica curva curva de retención de humedad de retención de humedad si le ponemos curva de de tensión de humedad ya es otra cosa ahí ya tenemos que incluirle el efecto de las sales que tiene para para que la planta pueda absorber el agua hola por favor pintemos esta porción ya todos lo pintaron de un color diferente todo lo que se señaló hay que pintar si lo pintan de un color diferente yo lo puse rosado ahora hay que volver a pintar de otro color esta porción desde donde se iniciaba la curva de retención es o sea todo esa es la curva de retención de humedad que tiene tensión y porcentaje de humedad de la unión de las líneas esa es curva de retención de humedad y también pintan esta parte y a todos por favor ahora pongámosle el nombre este es agua gravitacional ¿qué porcentaje de esa cantidad de agua? ¿cuál es el cero por ciento de humedad? ¿a qué tensión está retenido por favor? a 60 ¿por qué? cero por ciento de humedad tiene no a cero kilopascal ¿cuánto de humedad tiene? 60 33 kilopascal ¿cuánto de humedad ¿cuánto de humedad? 25 25 a 1500 kilopascal 10% 12 o 10 10 10 ahí estamos si nosotros si nosotros sacamos la diferencia de 60 menos 25 ¿cuánto nos da este valor? nos da 25 entonces entonces el porcentaje de humedad gravitacional es igual al 25% lo que pinté de color celeste ¿qué tipo de agua es? ingeniero disculpe lo que está demorado sería el agua gravitacional sí es el agua porque lo sacamos de 60 menos 25 y el 10 no se toma en cuenta y entonces sería el 35 agua capilar es igual a 25 menos 10 nos va a dar 15 vamos a ver a ti vamos a ver a ti a ti a ti a ti todos estaban de acuerdo sacamos el 15 por favor no ingeniero podría explicar ingeniero entonces eso quiere decir que el 15% es de agua capilar si, entonces agua capilar es 25 menos 10 nos va a dar 15% de humedad en peso ahora nos quedaría el agua hiloscópica ¿qué porcentaje de humedad es? 10 10 ahí estamos por favor quedó claro en los diferentes las clases de agua en el suelo sí ingeniero ¿cuál es el agua aprovechable que lo puede aprovechar la planta sin una dificultad el agua capilar ¿qué porcentaje es? 15% 15% este 15% lo podemos dividir en dos partes agua fácilmente disponible disponible para la planta y agua que le cueste un poquito a la planta que esté disponible o sea ¿qué hacen ustedes todos los días? ¿cuántas veces comen en el día si tienen los recursos? comen tres veces al día ¿acuerdas? ¿a qué hora desayunaron hoy? 8 y media 5 5 las 5 ¿a qué hora se refaccionaron? ¿o no hubo jefa? a las 10 a las 10 a las 10 jefa ¿qué pasó a las 5 de la mañana para las 10? se comió se consumió cierta cantidad de los alimentos ¿y ustedes qué hicieron a las 10? volvieron a comer para que para que llegaran al agua capilar entonces es lo mismo que tienen que hacer ustedes con las plantas entonces el agua capilar lo podemos dividir en dos partes agua fácilmente disponible y esto está entre un 40 a 60 por ciento del agua capilar y el resto ¿qué agua es agua que le cuesta a la planta a poder obtenerlo de poderlo absorberlo ustedes como buenos agrónomos máxima cantidad de agua que tiene máxima cantidad de agua capilar que tiene que absorber la planta ¿ustedes van a regar cuando esté muy seco el suelo o está que tiene un poquito de humedad pues riegan un poco de humedad un poco de humedad porque si ustedes lo secan el suelo pues lo riegan hacen provocan daño a la planta entonces le provocan lo que se conoce el nombre de un estrés hídrico alguna duda de esta gráfica por favor primero como dijo que se dividía el agua capilar en dos partes agua fácilmente disponible y agua que le cuesta la planta no es difícilmente que le cuesta la planta poderlo jalarlo que entre 40 a 60 por ciento del agua disponible es el agua que fácilmente lo absorbe la planta y el resto si está disponible pero le cuesta más ingeniero ¿qué dijo del estrés hídrico? el estrés hídrico es cuando cuando ustedes dejan el suelo sin agua que no la planta ya no lo puede absorber o van a a llegar la planta cuando se empieza a marchitarse entonces el estrés hídrico nos va a indicar que la planta necesita agua para crecer y esa cantidad de agua que necesita la planta está en función de las sales que existen en el suelo lo vamos a ver la próxima semana lo que es la conductividad eléctrica por favor Diego Martínez enséñenos cómo le quedó su gráfica ahorita ingeniero sólo me termino de escribir el título dana mar garcía nos puede compartir su gráfica por favor ahorita ingeniero o compártelo o compártelo sí compártelo active su cámara y nos ponen en el centro saque a todos les quedó de esa manera por favor está claro las clases de agua ingeniero ingeniero ahora veamos de de una señorita de Kendall Kamey enséñenos su gráfica por favor ingeniero la mía sí quedó estamos bien ya ahí está ingeniero ahí estamos Fernando ahí estaba estamos bien a todos les quedó la gráfica de esa forma ingeniero quedó de esa manera se comprendió mejor la clase de agua que existe en el suelo ingeniero acuérdese que me está costando idear estas cositas pero es fácil lo que hicieron ustedes fue una gráfica de esta forma lo que hicimos fue pintar entonces de esta gráfica ¿quién retiene mayor cantidad de agua? ¿un suelo asilloso un suelo franco un suelo arenoso un suelo asilloso precioso ¿por qué retiene mayor cantidad de agua? porque tiene mayor cantidad de poros por los que grandes o chiquitos pequeños arenosos ¿qué retiene mayor cantidad de agua? asilloso ¿por qué los retiene más? por la cantidad de poros pequeños o grandes pequeños pequeños y los arenosos ¿por qué retiene menor cantidad de agua? porque tienen mayor cantidad de poros tiene mayor cantidad de poros grandes entonces ¿qué otros elementos tiene el agua del suelo además de agua ¿qué es lo que tiene el suelo? sales de acuerdo a la cantidad de sales así va a ser la conductividad eléctrica en laboratorio de química creo que es química orgánica o química inorgánica la señora Nancy les pone a realizar lo siguiente que les pone un foquito con dos alambritos que lo conecta en un tomacorriente pero tiene que pasar en el agua cuando pasa en el agua sin sal no prende la luz cuando le pone sal ya prende la luz y les pone en aceite también o en aceite de cocina no va a prender la luz lo que ella quiere demostrar en ese momento es que las que las sales de origen inorgánica se separan en aniones y cationes de acuerdo a la cantidad de aniones y cationes que tenga el suelo así va a ser su conductividad eléctrica entre más alta sea ese valor la planta requiere tiene que hacer mayor esfuerzo para traer agua entonces eso es lo que eso es lo que nos va a dar el valor de conductividad eléctrica entonces si la curva de retención nosotros hubiéramos puesto curva de tensión de humedad de suelo tenemos que colocar el efecto de las sales para la absorción de agua por el tiempo que tenemos no lo vamos a ver al año pasado tampoco lo vimos porque fue vía virtual hace tres años y si lo desarrollamos en clase copien esto y hagan las siguientes correcciones aquí es 33 kilopascal y aquí le quitan un cero sería 1500 kilopascal copien esto y ¿cómo hacemos la gráfica? ¿se quedan trabajando solos unos 10 minutos o lo hacemos en conjunto? ¿cómo lo en conjunto Inge? yo les voy dirigiendo y ustedes lo van haciendo o los dejo que lo hagan que lo hagan solos ayúdenlos vamos vamos a trabajar pues copien primero hagan las correcciones seis que Gracias. Gracias. Bueno, consulta en la primera línea en donde está el 55% de... Es cero, ¿verdad? Cero es, por favor, 34, aquí es 33, eliminan el punto decimal y el de 25 elimina un cero. 15,000, 1,500, aparece 15,000. Ya eliminaron, ya hicieron las correcciones, por favor. ¿Ya terminaron de copiar? Todavía no tienen. ¿No? ¿Ya terminaron de copiar? Ustedes me avisan. Fernando González ya terminó de copiar. ¿Ya? Diego Martínez, ah, bueno, dejamos otros dos minutos. Todavía no hay dinero. Gracias. 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 Ya todos marcaron los puntos, por favor. Ok, no solo que ahorita en vez de cero sería cincuenta y cinco. Sí, entonces sería aquí cero sesenta. Espérame. Cero cincuenta y cinco treinta y tres treinta y cuatro. Mil quinientos. Es quince o no. Yo no me acuerdo. Sí. 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 Vamos a poner un cuarto punto. Le ponen aquí el ciento cinco. si no lo dejan sin ese punto ya todos colocaron los tres puntos por favor ahora empiezan a plantearlo gracias ya todos colocaron los tres y ya unían los puntos ahora tracen la curva el punto que va con 1500 es del 25% verdad ingeniero espérenme si 25 25 ese está en el dato del problema si ingeniero entonces 25 y ese 5% de porcentaje de humedad del suelo secado dice que hacemos con ese dato ingeniero lo pueden usar o lo dejan ahí lo dejan o sea que el suelo que ustedes llevaron al laboratorio tenía 5% de humedad ahora calculen las diferentes clases de agua vamos a poner aquí un cuadro aquí tenemos el agua gravitacional aquí tenemos el agua gravitacional ¿cuánto les quedó 21? ¿cuánto les quedó 21? ¿está en la escuela o está aquí en celular? ¿está en la escuela o está aquí en celular? aquí en celular ¿cuánto les quedó 20%? ¿cuánto les quedó 20%? ¿cuánto les quedó 20%? ¿cuánto les quedó 20%? entonces sí faltarían otros 50% para terminar el convenio ya se pusieron de acuerdo con el pago eso es lo que estaba pensando yo todavía no creo que ahorita voy a ir a la escuela entre un rato y voy a preguntar eso ¿qué trámite hay que hacer? le comunico va va, gracias si, ¿qué días si, qué días lo tienen planificado? ah, va si, usted me avisa unos ocho días porque esta semana yo estoy dando clase el día miércoles lunes, miércoles y jueves tendría disponible martes y viernes pero sería hasta la la otra semana ya de a partir de la primera semana de agosto nos cambian el horario si es el mes de agosto me avisa con tiempo para que yo pueda ver qué día puedo asistir porque ya a partir de ahí ya tengo que dar laboratorio tal vez me va a servir para transmitirlo y que estén atentos los estudiantes ahí para para la interpretación de los datos tal vez lo voy a utilizar de esa manera sí yo que sí solo me avisa usted y yo ya podría llegar ya sea que ustedes me ponen transporte yo llego a un día allá sí pero si es una mañana sería llegar el día anterior solo me buscarían un hotel donde hay que quedarme y de ahí ya ustedes me movilizan hacia del hotel para el lugar de mediodía sí sí queremos hablar y mandarle a usted la gente sí y eso es un día o medio día cómo van a lo que estamos pensando unas dos horas o tres horas sí dos horas y visita de campo sí con un grupo de adictores de una y a diez personas entonces solo me avisa para que yo coordine y tal vez lo combino con una transmisión en vivo con los estudiantes para ver cómo se interpretan los datos perfecto sí perfecto claro está bien si voy a confirmar si sería en julio o en la hora sí tal vez lo que se podría hacer para que sea institucional sería que usted me mande la nota de una nota con invitación firmada por usted yo le envío la coordinación académica para que sepan que es una actividad oficial de la INCA perfecto va gracias igualmente gracias sí también va gracias ¿saben qué es lo que estamos haciendo con unos agricultores de Zololá hay alguien de Zololá aquí por favor no hay no hay creo yo no hay pero con Zololá la escuela le está dando a nariz de suelo ahorita el señor me llamó porque van atrasado con las muestras entonces él dice que les voy a dar una charla sobre la interpretación de datos si es en mes de agosto no sé a qué grupo está entonces durante esas dos horas se conectan ustedes entonces yo explico cómo se interpretan los datos aunque no corresponde al tema de la folología pero va a ser tema de fertilidad ¿estamos bien ahí o no? o no quieren hacerlo de esa manera sí ingeniero cuando usted nos avisa y nos conectamos sí o tal vez tal vez les puedo hacer el mostreo de suelos a los agricultores también ahí están ustedes en línea en ese en ese momento porque esa es parte práctica de la folología del curso de la folología vamos a ver cómo lo cómo cómo lo organizamos siempre les aviso ingeniero en este punto de la gráfica el punto más bajo son el 25% ¿verdad? sí el 25% que es este ¿qué sería agua hidroscópica? que es todo lo que queda aquí abajo es agua hidroscópica entonces el agua gravitacional no sé si les dio 21% el agua capilar 9% 9% 9% hidroscópica 25% 25% todos estamos de acuerdo con esos datos por favor sí es para que les quede claro le ponen una flechita y hacen sus cositas ahí bien bonitas ustedes son más hábiles que yo agua capilar y ¿alguna duda para elaborar esta gráfica? no ingeniero pero esto es en forma gráfica en lugar de hacer operaciones matemáticas creo que sí queda claro las diferentes clases de agua sí si así pierden el curso les jalo las orejas digo que no van a perder el curso del curso del curso de la folología digo que no dicen ustedes digo que no digo que no porque es pecado perder el curso de la folología tómenlo en cuenta en eso que es pecado perder el curso de la folología acuérdese no sé si alguno de sus papás sus familiares han llevado cursos en la universidad que son agrónomos no hay ninguno que pueda salir de la facultad de aeronomía de la san calos algún su papá de ustedes algún familiar no no ingeniero pues hay alguno solo coméntele a su papá me está dando clase el ingeniero Chonay entonces ya le ya le menciona entonces puede ser que va a decir que fui que fui muy duro con él o fui muy suave o bien lo traté muy bien debido a que quería crear la responsabilidad si son niños todavía es necesario darle el curso en forma sencilla y de manera que le tomen amor al curso de edafología la otra pregunta es determinar la lámina de agua entonces ustedes utilizan la fórmula lo dividen entre de cien por la densidad aparente lo dividen entre la densidad del agua para eliminar las dimensionales después lo multiplican por la profundidad ¿qué porcentaje de humedad ponemos en el peso seco? ya tenemos el agua capilar porque nos dice el agua disponible para la planta entonces ¿qué datos tenemos que poner en el porcentaje de humedad? nueve por ciento nueve dividido entre de cien dividido entre entre cien lo multiplicamos tenemos datos de densidad aparente no no usamos el estándar usamos uno punto treinta dividido entre de uno para eliminar las dimensionales y lo multiplicamos por treinta nos va a dar como cinco punto seis creo yo tres punto sesenta tres punto sesenta una sí la profundidad de esos treinta centímetros de donde estaba en el dato del problema cuando no tienen esos datos ¿qué valor van a tomar? veinte veinte centímetros ese entonces ya calculamos el agua disponible la otra que nos pregunta lean la pregunta número tres por favor ¿cuál es eso? dice ¿cuál es el porcentaje de humedad? rápidamente aprovechable fácilmente aprovechable ¿cuál fue se tiene que gastar el sesenta por ciento? ¿qué les pide? ¿porcentaje de humedad que tiene el suelo que haya consumido fácilmente aprovechable o la lámina de agua ¿quién nos pide? ¿porcentaje fácilmente aprovechable? porcentaje más entonces el cien por ciento ¿cuánto va a ser el porcentaje de humedad aprovechable? nueve ¿todo estamos de acuerdo donde sacamos el nueve? sería el agua capilar ingeniero es el agua capilar porque es el agua aprovechable como queremos el sesenta por ciento ¿cuál va a ser el porcentaje? ¿cuál va a ser cinco punto seis por ciento sí cinco punto cuatro seis por seis por nueve cincuenta y cuatro entonces este es igual a cinco punto cuatro por ciento de humedad ¿cuánto queda en el suelo de la humedad aprovechable? tres punto seis ¿cuál sería sería la humedad total que tiene el suelo cuando sea consumido cinco punto cuatro porcentaje de humedad que queda en el suelo porcentaje de humedad aprovechable que queda en el suelo ¿cuánto es? ¿qué valor es? cinco punto cuatro el que queda tres punto seis tres punto seis ahí estamos porcentaje de humedad que va a tener el suelo va a ser va a ser igual al porcentaje de humedad APMP más el porcentaje de humedad que queda porcentaje de humedad capilar no consumida ¿cuánto nos da esto? veintiocho punto seis por ciento ¿estamos de acuerdo con ese veintiocho punto seis por ciento? ¿de dónde salió ese veintiocho ingeniero? pero son nueve se tiene que eliminar cinco punto cuatro entonces si el suelo tenía nueve de capilar si ya se consumió cinco cuatro nos queda tres punto seis ese trece punto seis va a ser la humedad sobrante del capilar como el dato del PMP es veinticinco entonces lo sumamos los tres punto seis es la humedad que tiene el suelo en ese momento es de manejo de los números ¿sí quedó claro cómo sacamos el veintiocho punto seis ninguno contesta ¿qué dice? ¿quedó claro o lo explicamos de otra forma? lo puedo explicar hagamos esto y ya pusimos los ahora hagamos lo puedo borrar esto por favor usted vamos a ver cómo lo hacemos ahorita se se me ocurrió algo que hacer vamos a ver si me si lo posemos si lo ponemos en forma gráfica un se me no 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 Entonces, aquí podríamos poner 21% que es humedad gravitacional. Tenemos 9% que es humedad capilar. Tenemos 25% que es humedad higroscópica. Ahí estamos. Bueno, de acuerdo a este dato es la humedad gravitacional. ¿Cuánto se consume cuando es el 60% del 9? ¿Cuánto se consumió? 5.4. ¿Cuánto va a quedar en el suelo de los 9? 3.6. 3.6. Ingeniero, una duda. Este 60 no sería 55. ¿Cómo está la cosa? Ya que el porcentaje de peso de agua, el máximo es de 55%. Sí, más de 55. Es lo que tiene, porque es el punto de saturación. Ahí ya está, ya está admitido. Ya. Entonces, si se consumió todo lo que está arriba del verde, que es 5.4 más 21. ¿Cuánto quedó en el suelo? Lo máximo es 50. ¿Cuánto quedó? 28.6. ¿Cuánto quedó en el suelo? Porque inicia desde... 55 menos 34. ¿Cuánto nos da? Da 21. Sí, da 21. Sí, está bien. 21. Ahí estamos. De 34 a 25, nos quedan 9. Ahí estamos. Si sumamos estas cantidades de 21 más 9 más 25, nos tiene que dar 55. Sí, nos da los 55. Ingeniero. Bueno, ahora, lo que tenemos que ver, ¿qué cantidad de agua se pierde? O sea, se ha perdido cuando se ha consumido el 60% de la humedad disponible. Se ha perdido este. Se ha perdido este. Se ha perdido este. ¿Cuánto queda de... ¿Cuánto queda? Queda los 25 más los 3.6. Entonces nos queda 28.6. Todo el contenido de humedad todavía que tiene en el suelo. Porque el resto ya se perdió. Ingeniero, pero en la regla de 3 que hicimos, tomamos el valor de 60, ¿verdad? No, fue de 9. Pero, así ves, 9, 9% de humedad nos va a ser del 100%. El 60% de 9 va a ser 5.4. O sea, que 5.4 se perdió porque la planta lo consumió. Pero, ¿de dónde sacamos el 60, ingeniero? Es un dato... O sea, decir... El puntaje de agua fácilmente disponible de la planta es un 60, 40% del agua capilar. De ahí sacamos el 60. Ya todos comprendieron dónde sacamos el 60. El 60% del agua disponible es fácilmente disponible para la planta. Y el 40% que queda le va a costar un poquito a la planta para jalarlo. Entonces, ustedes nunca van a dejar secar su suelo que se consuma al 100% de los 9. Sino que van a regar cuando se ha acostumbrado el 60%. Entonces, el agua que queda en el suelo va a ser esta altura. ¿Estamos bien ahí, por favor? Es el que está en el suelo. Cuando usted va a regar, va a aplicar una lámina de 5.4%. Por eso es que en el ejercicio anterior se les dejó a cuántos litros se equivale. Entonces, ahí ya le van a dar la aplicación de los datos de ustedes. ¿Hoy sí? ¿O todavía quedan dudas? Sí, Daniel. Hoy sí quedó problema. Estamos todos en... ¿Comprendimos esto, por favor? Entonces, el examen de la otra semana entra hasta aquí. El lunes ya entramos a química de suelos. ¿Alguna duda para continuar o lo dejamos aquí? Porque ya son las... Falta 15 minutos para que termine el periódico. ¿Para resolución de dudas, por favor? Entonces, ingeniero, el 40% casi no lo vamos a tomar. Sería el que queda. Los 3.6 es el 40%. Hubiéramos puesto... 9 es el 100%. ¿El 40% cuánto es...? Entonces, ese 6 es el que saldó, lo que se pierde. Si ponemos 40, es lo que todavía está en el suelo. ¿Alguna duda, por favor? No, ingeniero. ¿Continuamos? Creo que ahí fue donde... Eso, a eso llegamos con todos los grupos. Ingeniero, solo una pregunta. El último cálculo que hicimos de 28%... ¿Qué representa el 28.6% que representa? Es el... Es la cantidad de agua que está en el suelo. El porciento es lo que tiene de capilar. Entonces, lo sumamos. ¿Esa es la cantidad que aún está en el suelo? Sí, es la cantidad que tiene el agua en el suelo. Gracias. ¿Alguna duda, por favor, de todo lo que se va a evaluar para el segundo examen parcial? Entra lo que es porosidad hasta lo que vimos el día de hoy. ¿Alguna duda, por favor? Hoy sí quedó claro, ingeniero. Bueno, está muy bien. Hoy sí no se durmieron, ¿eh? Hoy sí no, ingeniero. Hoy no. ¿Otra vez no dormimos, ingeniero? Otro día sí se duermen, ¿o no? Si sean sinceros, conmigo les da sueño la clase, el curso de la geofología no les da sueño. No, sean sinceros para que yo me vaya autoevaluando o modifico mis actividades. En este curso no, ingeniero. Es bastante dinámica la clase. Pero los demás, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Vamos a preguntarle. Bueno, duermo poco si me da sueño de eso. González García Concongua. ¿No se me ha dormido en la clase? No, ingeniero, sí está bien. Pero acuérdense que yo les doy la razón que se aburren. No es lo mismo estar ahí con sus compañeros de vez en cuando se molestan y eso hace mantener... Se ven casi adelante, se duelen en el día de clase. Por eso yo les molesto, están en su sueño uno, sueño dos. Cuando uno sabe cuánto, ya están durmiendo todos. Entonces uno tiene que buscar alternativas para que se mantengan activos. Con uno que moleste por ahí, ya todo se despierta. O sea, que esa es la característica de la parte presencial. Tampoco hay que irse al extremo de estar molestando, gritando. No todo con calma, que no se den cuenta que nadie, que ustedes molesten. Ojalá que ya podamos estar presencial el otro año. Entonces, pase un buen día, nos ponemos de acuerdo. El lunes entramos a química de suelos. Cuando entramos a química, si hay algún concepto que no lo han visto, me avisan, por favor. Ya sé que lo van a aprender por fe o les explico más o menos de qué se trata. Está bien, ingeniero, gracias. Está bien, ingeniero, gracias. Que tal, feliz día. Está bien, ingeniero. Paso y felicitaciones. Está bien, ingeniero. Muy bien, ingeniero. Sí. Muy bien, ingeniero.